Brindar servicios médicos de gran variedad y con una atención personalizada es el objetivo de la Clínica Médica Copeagri. Este trabajo que se está llevando a cabo permitió que la cooperativa lograra como parte el primer galardón de las buenas prácticas de la economía social solidaria, organizada por el Banco Popular Unpremio. Y aquí están entonces ellos, y podamos, todos juntos. Muy buenos días a todos ustedes. Copeagri RL recibió el máximo premio en la categoría Bienestar Humano. Para Copeagri hoy es un día muy especial porque hemos recibido un galardón que premia la iniciativa de la Clínica Médica de nuestra cooperativa. Es un galardón auspiciado por el Banco Popular y las organizaciones de la economía social. Como les mencionaba, hemos recibido este reconocimiento por el trabajo que se está realizando en la Clínica Médica Copeagri con un concepto de salud alternativo que está beneficiando a los agricultores, productores de café y caña y los trabajadores de la cooperativa. Esta iniciativa cataloga a la Clínica Copeagri como una empresa que brinda soluciones innovadoras para incrementar el bienestar social y humano en aspectos de educación, salud y deporte. Y a toda la comunidad, sobre todo a los que tienen una condición adquisitiva limitada. Estamos haciendo posible que servicios de alta calidad humana y técnica lleguen hasta un grupo importante de la población. Y esto fortalece el vínculo que tiene nuestra cooperativa con la comunidad asociativa y con la comunidad en general, haciendo visible y también creíble el modelo de economía social, los valores del cooperativismo y toda la misión y la visión que tiene nuestra organización de economía social. Para la cooperativa, este es un premio que les permite seguir creciendo y ofreciendo cada día un mejor servicio.